Música Hola que tal queridos amigos como estan? Hola Mi nombre es Ricardo Me llamo Romina Juntos somos Par de L Acá estamos nuevamente trayendo una reacción De Alan por el Mundo Para Colombia Así que vamos a ver De que se trata Este video se llama El Valle de Cocora El Hotel de los Coletíes de Alan por el Mundo Así que chicos Inmediatamente sin nada mas que decir Vamos a ponerle play A ver que pasa Si esta con los auriculares listos Play Muy buenos dias viajeros El día de hoy vamos a visitar uno de los lugares mas famosos de todo Colombia Y probablemente el mas conocido del eje cafetero Bienvenidos al Valle de Cocora Valle de Cocora Valle de Cocora Uhhh Pues resulta que el arbol nacional de Colombia No es un arbol Sino una palma Esta La palma de cera Este impresionante árbol Mide en promedio unos 40 metros Aunque hay registros de que ha llegado a medir 60 metros de altura Pueden vivir mas de 200 años Y son la palma erecta mas alta del mundo Beto Beto Aquí no eres bienvenido Beto Lo sentimos También están prohibidos Si, porque será no? Si un lugar tan lindo para grabarlo desde arriba Claro Me contaba Cristian Que es curioso que nosotros relacionamos las palmeras con la playa Pero este tipo de palma solo se da a mas de 1800 metros de altura Estamos ahorita a 2400 Se llama palma de cera Porque Pues la cera Bien creativo el nombre Y la verdad este lugar es muy bonito Aquí en el valle de Cocora Hay distintos senderos que pueden hacer Obviamente con distintos grados de dificultad y duración El mas popular es este Que es el valle de las palmas Cuesta 3000 pesos entrar Porque son Propiedad privada Básicamente Entonces hay que pagarle A los sueños Me siento, ¿sale? ¿Eh? ¿Eh? Ah, ya, ya, ya Ya, 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 ya Oigan estoy de buen humor porque Cristian Me ha contado unos buenos Chistes Bueno Se los nublo El valle de Cocora Pero yo debo decir que me encanta cómo se ve así. Sí, está espectacular. Le da un misterio y en otros vídeos les he hablado del tema del clima que muchísima gente sueña con días soleados cuando viaja y hay que abrazar el clima como nos toque porque cada clima tiene su misterio. Solo les quiero decir que esta gorra como la ven aquí Ciudadanos del Mundo la pueden comprar en mi tienda en línea y se la mandamos a cualquier parte del mundo y está bien barata. Gracias. ¡Oh, qué lindo, mirá! Ahí está, viajeros. El clima no acompaña hasta que se abre, que se cierra, que se abre, que se cierra, pero es un lugar espectacular. Me fascinó. Déjame pongo bien la gorra. Está increíble. De hecho veníamos por dos horas y ahí llevamos cuatro y me podría yo quedar aquí todo el día porque es un lugar espectacular. Muy lindo. Pero ya se hambre así que ir a comer. ¡Adiós, Valle de Cocora! ¡Estás precioso! ¡Adiós! Bueno, viajeros, no olviden suscribirse, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales que están acá abajo en la descripción. ¡Hasta pronto! Es momento de comer, viajeros a diez minutos del Valle de Cocora y este restaurante que se llama El Escobal y está cayendo un tormentón. Entonces aquí es una bonita casa para refugiarse y tomarse esto que es un canelazo. La bebida típica de la zona es caliente, está hecho con maracuyá, panela, que lo conoceríamos en México como piloncillo, canela, clavo estrellado y le puedes poner un poquito de ron o de aguardiente. ¡Oh! ¡Ah! Ahora está bien rico, bien dulce. ¿No quieres, Cristian? ¡No, pues yo soy pobre! Oigan, ¿cómo comen trucha por estos lares, eh? Y la verdad está buena. Esta es una trucha a la plancha con un poquito de arroz, ensalada, sobre un patacón que es este plátano macho como lo conocimos en México. Sí, ocho dólares. ¡Gordos por el mundo! Está triunfando. Les conté hace rato que la palma de cera está en peligro de extinción, así que yo voy a colaborar a su reforestación. Aquí en el restaurante, si vienen con Cristian, mi amigo, les van a dar una palma de cera para que la planten y ayudar a ver si está de foresta. Ya se sentiría bien eso. Dramática, se puede recuperar un poquito. Y la vamos a bautizar y yo, como soy de Tepatitlán y de los altos, le voy a llamar a mi palma la alteñita de Tepatitlán. ¿Aquí? ¡Ah, ya se me desarma! Yo voy a colocarle toda la tierra. Tiene que aplastar un poco la tierra. Alteñita, espero que crezcas muy bien, muy guapa y sobre todo muy alta. Alteñita, yo te bautizo. Felicidades, Alteñita. En el nombre de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Viajeros, ¿se acuerdan que les he dicho yo en algunas ocasiones que yo cometo errores en los viajes para que ustedes no los cometan? Pues ahí les va mi primer gran error. Yo no debía haber dormido anoche en Pereira. Debía haber dormido aquí en Salento. Este es el pueblito más antiguo del Quindío, con la típica arquitectura del eje cafetero. Y aquí es como el corazón de los mochileros. Y de aquí salen muchas excursiones, principalmente al Valle de Cocora y otras más en el eje cafetero. Hay muchos hostales, muchas opciones de hospedaje baratas. Yo debía haber dormido aquí. Me siento mal. Me siento mal conmigo mismo. Pero vamos a dar un tour. Vean qué coloridas son las casas. Qué bueno está. Me gustan mucho los colores, quedan bien. Claro. Este es el aborrajado. Plátano maduro, con queso y con guayaba. Aborrajado, llena de aborrajar, que quiere decir apanar o a pastelar. Eso quiere decir aborrajado. ¿Cuánto cuesta? Vale dos mil pesos. Son súper deliciosos. Venga de ahí. Uy, ¿está muy caliente? Está muy caliente. Sí, claro. 60 centavos de dólar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Aborrajado. Muy desquiciado. Tengo a Cristian enfrente de mí que no puede creer las tonterías que hagan. Le sacaste una canción aborrajada. Güey, no manches. No mames, güey. Están aborrajados bien perrón. Oye, lo voy a probar. Vamos a probar. Banana. Sí, es banana con... No está bueno, eh. Eso que es como un postre, un snack. De igual forma, ahí no le has probado. Estás por dentro. Ahí solo comiste la masa que viene con el plástico. Güey, eso es bocadillo. Ahí está el queso. Este es el dulce. El bocadillo es el dulce de guayaba dulce. Vaga la redundancia. Es eso. Y es lo que está. Ahí sí estás probando borrajado. Está muy bueno. Tiene como tres mil calorías, pero está muy bueno. Así puedes perder tres mil calorías en dos segundos. Si se te cae el suelo. Viajero, estoy caminando por la calle real, que es la calle comercial. Aquí hay muchas tiendas, sobre todo de artesanías. Un poco hippies. Espérame. Me voy a atravesar porque les quiero presentar a alguien. Ellos me saludaron hace ratito. Saluden. Son colomb... Bueno, colombelgas. ¿Colombelgas? ¿Viven en Bélgica? No, no, no. Vivimos en Colombia. Pero venimos hace cinco años. Hace cinco años. No, ¿cómo tienes ese español? ¿Dónde naciste? ¿En Bélgica? En Bruselas. ¿De padres colombianos? Papá colombiano. No, papá belga. Papá belga y mamá colombiana. Generalmente los niños nacen así. O sea, pero ya hablabas español en tu casa, pues. No, aprendimos el español aquí en Colombia. Hace cinco años. Yo creo que Colombia es de los mejores países, o si no es mejor, para aprender español porque hablan muy bien. Hablan clarito, se les entiende, usan las palabras adecuadas. Bueno, hay muchos acentos. Yo pensaba que todo el mundo hablaba como Shakira, pero no. La verdad es que hablan... Dependiendo de la zona hablan muy distinto. Claro. ¿Cómo acá? Claro, como todos los países. A mí, la verdad, siento que me hablan bonito. La verdad, me hablan de usted... Ah, es cierto. Bueno, ya a mi edad, que te hablan de usted, ya me siento viejo. Pero se siente bonito. Se salvó. Ha estado todo muy bien. Bueno, solo quería saludarnos. Ay, muchas gracias. Cuidamos. No importa todo lo que caminamos en el valle, Cristian quiere subir hasta allá arriba. Aquí hay un mirador. No, no. Es cierto, fue mi idea. Yo le dije, ¿qué hay ahí? Y me hace una cara de... No, está en mantenimiento. Está en mantenimiento. Vamos, 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 vamos a subir a ver qué hay. Miren el aborrajado. Aborrajado. Ah, sí, con el aborrajado. Que a huevo teníamos que venir. Y tú dale que no, que la pereza. No había que bajar. Te convencí. Te convencí, dice, él no quería subir. Qué bonito que se ve la ciudad. Esta es la cafetería más reconocida de Salento, según Cristian. Un cafecito, un cafecito en Salento. En Colombia siempre, aunque es decir, que el café colombiano es famoso, me estoy viviendo adicto a las limonadas. Que ya saben que aquí las limonadas tienen muchos sabores. ¿Y bueno? Sí, un dólar con 20 centavos. ¡Viva México! Oye, los colombianos saben imitar muy bien el acento mexicano, pero los mexicanos no sabemos imitar el acento colombiano. Con este cafecito agarramos de energía para lo que sigue. Esa seña no se vio muy bien. No se vio muy bien. Esto es lo que tenían que decir. Seguimos transmitiendo. Sí, transmitiendo. Finlandia, Finlandia. Estamos llegando a Finlandia, viajeros. Pero ahorita vamos a hacer una parada en este mirador, en esa torre que se ve por ahí. Solamente que viene un tormentón. Entonces vamos a correr. ¡Oh, ya se largó! Finlandia, Finlandia. ¡Miren! ¡Miren! Miren, por ahí hay un pueblito que se llama Circassia y luego si nos vamos para acá está Armenia. Muchas de las ciudades del eje cafetero tienen nombres de otros países o ciudades del mundo. ¡Qué belleza! ¡Vean nada más! Esto parece Nueva Zelanda. ¡Qué lindo! Y luego por aquí tenemos la ciudad de Pereira. Ahí está. Y acá Finlandia, Finlandia. La verdad, la verdad, qué espectaculares paisajes del eje cafetero. Oigan, te voy a decir que la primera vez que leí el nombre Finlandia pensé que decía Finlandia. Y como hay muchas ciudades y pequeños pueblos en el eje cafetero con distintos nombres de distintos países o ciudades del mundo, pues yo juré que era Finlandia. Pero entonces ya me enteré, es Finlandia. Y Cristian nos va a explicar por qué Finlandia, porque dije, ¿por qué Finlandia y no Finlandia? Finlandia no tiene nada que ver con el país. Finlandia es una traducción del latín, una toponimia, que filia es hija o filio hijo. Y Andia, Andes, la hija de los Andes. Es actualmente donde estamos, en Finlandia, Finlandia. Ahora que si también tienen dislexia como yo, hay gente que lee fila india. Y no creo que sean muchos. Y vamos a ir a conocer ese pequeño pueblito que según Cristian es tan bonito como Salento, pero más auténtico porque es menos turístico. Y no creo que sean los colores que tienen las casas. Sí. Y combinan, ¿no? Claro. Es espectacular. Son colores que nada que ver con el otro, pero está bien. No, pero está bien así, muy divertido. Qué bonito Finlandia. Vean nomás qué bonito. A mí me gusta la iglesia, es la iglesia más antigua del Quindío. Y la plaza está muy pintoresca, muy bonita. Y en todo el pueblo la verdad está precioso. Tiene razón Cristian, es un pueblo probablemente más pintoresco que Salento y más auténtico, porque está como menos comercializado. Pero está bien bonito. Yo aquí voy a conocer a una persona muy especial, que es un mexicano, que trabaja aquí en Finlandia y tiene una joyería. Jorge. ¿Cómo estás? Soy Alan. Bien, bien. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, bien. Cuéntame, un mexicano en Finlandia, ¿por qué? ¿Por qué? Es una pregunta. No, pues yo me vine hace casi 11 años para acá, acá a Colombia. Y yo llegué al Quindío. Entonces ya después empecé a viajar, a conocer aquí los pueblitos y pues este pueblito pues es como que muy encantador. Finlandia lo que tiene de especial es que el Quindío es uno de los mejores pueblos para vivir, porque todavía la gente es demasiado tranquila, como que todo es en familia. Por ejemplo, pues acá al colombiano le gusta mucho la ranchera. Sí. No sé si lo has notado, tú lo que yo le gusta mucho Vicente Fernández, el Chavo del Ocho. Yo lo que hago es joyería. Por ejemplo, hago este tipo de... Pues está hecha en Colombia, pero es arte mexicano. Pues ahorita esto es lo que estoy haciendo, más o menos una serie de estos. Anillos. Anillos. Son tus favoritos. Sí. Que te visiten y te compren mucho. Ah, bueno, gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Chao. Se hace de noche, viajeros, y es momento de partir porque todavía nos quedan 90 minutos hacia el hotel. Pero bueno, los tres lugares que visitamos hoy estuvieron increíbles, me encantaron. Siento que es casi casi visita obligada si vienen al eje cafetero, aunque yo soy de la idea de que no existen las visitas obligadas. Uno tiene que ir a donde le hice su corazoncito y si lo disfrutaste, esa es tu visita obligada. Pero bueno, la verdad, también pare los lugares a los que fuimos hoy, pero ya es momento de partir. No para de llover, no para de llover, viajeros. Pero bueno, llegamos. Este es el Hotel Santa Clara, era también una hacienda cafetera y está bien bonito. No se siente muy Colombia. Está bien bonito y la verdad no está nada caro. Y aquí voy a pasar una noche rápido porque mañana me voy a levantar muy temprano, pero les quiero enseñar mi habitación. Tengo mi cama, mi vendedor, todo muy limpio. Y nada, está bien padre. La verdad me gustó mucho. Me encanta la edad de este tipo de arquitectura y cómo pintan las puertas y todo. Me fascina. Pues bueno, vamos a descansar, así que vamos a hacer la prueba de colchón. Buenos días, buenos días. Tenemos frío, unos 8 grados está el ambiente. Y no hay mejor forma de empezar un día en Colombia que con un aguapanela con queso. Que es básicamente, o sea, es el piloncillo, es decir, el azúcar. Pero como en su primera estación, se hace un caldito. ¿Cómo? No está en calcada en las comunas. Es parecido al queso que nosotros conocemos en México como queso panela. O sea, que hay una conexión con el aguapanela. Se le echa el queso fresco así y así se come. Debe ser muy enesquizante ese desayuno, ¿no? Con queso. Ahora sí, viajeros, les cuento dónde estamos. Estamos entrando al Parque Nacional Los Nevados, que es un sitio muy importante para el ecosistema aquí en Colombia. Vamos a conocer un poquito de eso. Aquí está la Laguna Negra. Vamos a hacer una paradita aquí. Estamos a 3,300 metros de altura. ¡Epa! Vamos a tomar un tecito de coca para aclimatarnos. Y vamos a hacer una caminata no muy larga. ¿Qué me imaginas correr ahí? ¡Ah, yo corro! Medio cuadro y me caigo muerto ahí. Vamos a iniciar nuestro trekking. Entre 90 minutos y dos horas vamos a echar. Hay una cascadita aquí detrás mío. Cristian, ¿tienes algo que aportar? Tengo frío. Estamos a 4,200 metros sobre el nivel del mar. No me funciona muy bien. Sitio de alta amenaza volcánica. Viajeros, bienvenidos a los páramos hermosos de Colombia. Uno de los lugares únicos que tenemos en nuestro país. El 3% de Colombia son páramos. Estamos hablando de tierras de alta montaña. Más de 3,200 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos a los 4,200. Mucha gente dice que los páramos son bosques enanos. Estamos hablando de vegetación muy pequeña, muy arbustiva. Creo que Bolivia también está 4,500. 5,000 metros sobre el nivel del mar se denomina un páramo, sin que esté glaseado o con nieve. La producción de agua natural y pura que se da en Colombia, más del 70% es de los páramos. Debemos protegerlos porque están desapareciendo gracias al calentamiento global. Quiero darles la bienvenida al paisaje más característico y hermoso de los páramos, nuestros sentinelas frailejones. Los frailejones son la planta más más importante en los páramos, puesto que son los que absorben la humedad que hay en el aire y cual si fuera una esponja. Y las plantas. El agua natural que consumimos en las ciudades. Ah, mira, absorben la humedad y la baja de la tierra. Son la fuente de agua que todos necesitamos y que estamos destruyendo. Gracias. Ya terminó mi tour por el eje cafetero y decidí darme un gustito. Y aquí en todo el eje cafetero hay distintas zonas termales, hay aguas termales. Este es un hotel con aguas termales que se llama Termas del Ruiz. Y se supone que tiene una vista también preciosa, pero está muy, muy, muy nublado. Pero a las aguas termales, si me puedo meter, les enseño mi habitación. Aquí está mi cuarto, mi cama. Aquí está el baño. Está lindo. 67 dólares. Sí, es más barato que el anterior. Y considero que ha sido más barato que el anterior. Un minuto, vistas. Prueba el colchón. Qué lindo. Qué lindo que está. Me gusta más que el anterior. Más que el anterior, encima más económico. Y cada uno de los sitios espectacular, el Hotel Termales del Ruiz lleva atendiendo visitantes desde hace más de 80 años. Su entorno permite el contacto con la naturaleza y la interacción con una de las aves más vistosas del mundo. Vale la pena. Oh, mira, qué lindo. Mira. Me quedaría así todo el día. Vean nada más esto, viajeros. Vienen a ti a beber. Se paran en tu mano. Nunca los he visto tan cerca, son increíbles. Qué guas. Ahí viene. Vean qué bonitos que son. Qué colibrí. ¡Colibrí! Sí. Se me quedan ahí, mira tranquille. Mira qué belleza. Es de azul. los colibríes es una de las especialidades más únicas que tenemos en el planeta son las únicas aves con la capacidad de volar en reversa puesto que hacen un círculo con sus alas para poder subsistir al día tienen que consumir dos veces su propio peso pueden bater de 60 a 80 veces sus alas dependiendo de la especie algunos no son muy tímidos son más territoriales y otros como podemos ver se sienten muy atraídos a los colores llamativos las los colibríes pueden visitar más de dos mil flores en un solo día tienen que recolectar todo el doble de su peso en néctar así pueden tener la energía suficiente para mover sus cuerpecitos a tanta velocidad como lo hacen y es Lester lo que le pongo a ver pues así termino mi ruta por el eje cafetero me gustó muchísimo creo que se pueden pasar diez días recorriendo los pueblitos y los montones de opciones que para hacer me hubiera encantado hacer mucho más pero necesito siete vidas para poder hacer todo lo que quiero es de los lugares más famosos de colombia yo creo que vale muchísimo la pena en cuanto a la agencia con la que lo dice que fue living trip es perfecta si ustedes quieren comodidades y que ellos les organizen todo y a lo mejor si viajan en grupo o en familia si quieren ser más aventureros o viajan de forma independiente la verdad si váyanse a la aventura y no contratar una agencia los lugares están conectados con transporte público y en los pueblitos más famosos como salento que fue uno de mis favoritos pueden encontrar fácilmente excursiones y ya eso es todo lo que tenía que decir comenten todo lo que quieran viajeros comenten todo 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 y suscríbanse si no están suscritos a mi canal dicen que les cae la maldición de no viajar en tres años así que yo quiero que ustedes bueno no vamos a spoiler viajeros llegué a bogotá que piola que piola que piola eso esos destinos muy muy bueno muy lindo cada vez me sorprende más cada vez me sorprende más el paisaje lo único malos es que les tocan todos los días de lluvia o días grises oscuros es para tener un día bien soleado bien hermoso ahí no sé no me imagino el calor como será la verdad no sé si es muy caluroso o es muy agobiante es este muy húmedo el clima y cuando hace calor te hace transpirar por ejemplo acá acá en Aguantlá este y eso por decir es solo el principio ¿no? si falta falta una buena parte chicos así que ya saben si quieren que sigamos con Alan por el mundo recomienden que si o que no y ya se acerca la navidad así que me encantaría en realidad nos encantaría quiero decir si pueden recomendar algo con eh respecto a la navidad así también conocemos un poco de eso eh y si no bueno comenten ahí lo que quieran nosotros leemos siempre eh los comentarios eh le damos el like le damos el corazón nos encanta eh que nos eh manden comentarios porque a través de sus comentarios también conocemos un poquitito más ahí nos pasan algo de información les voy a dejar nuestro instagram acá en la descripción para que vayan a seguirnos si quieren seguirnos así que bueno un abrazo grande para todos algo para agotar es hermoso el video y la verdad que es un lugar divino como dijo él cada día sorprende un poco más y eso que recién es solo el inicio y no me imagino todavía lo que falta 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 bastante que lindo o sea me encanta me encanta bueno chicos un abrazo grande para todos desde acá de Tucumán Argentina y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.